El huevo, pero la gente, ah, pues nada, si hay un premuelo, si ya este pueblo habla sobre el acontecimiento. Vaya por Dios, estaré sorda, porque yo de la mente, eh, sí, mujer, que se nos casa Carmelilla. Eh, ah, eso está muy, comandé, digo, y con quien sino con su amor eterno, trabajador y buen mojo, un bonito casamiento. Qué suerte Carmelilla, que bien has sabido hacerlo. Sí señor, un buen partido. Y el cambio ha puesto el concepto. Carmelilla es una flor que ganará mejor huerto. ¿Y qué será la boda antes de que caiga en invierno? Porque nos vamos las cuatro a su casa para saberlo. Hasta placo Carmelilla, ¿por qué tú has sido tan ligero sin ese? ¿No la nosotras amigas de tanto tiempo? Pa' mí que el de gemanes que debía hacer, que se ha estado haciendo entre el cortico del amo y su casa, y ahora es cero. Pero en fin, la llamó toda y nos dirá que hay despiertos. Pobre novio, si dormís, siempre les se pones mentira, porque a mí me has dicho algo y no promete la buena. Pues vamos a desearle suerte, que siempre he dicho me alegro, ¿eh? Y yo, y todas nosotras, y ojalá su deseo se cumpla. Vámonos ya, eres calería al menos. Sí, Carmelilla, se casé, ya seré una menos. Camina, pisa, mujer, que algún día seguiremos, si Dios los quiere, su paso. Que esté, oiga, y pa' completo, con uno como Manuel, porque yo busco un encuentro. Pero, ¿cuántos sirios a San Antonio, madre mía, lo habré puesto? Si tienen, suelta una vela que me toma mi cabeza a pelo. Y no ha de haber un mocito para la versión del pueblo. Ay, ¿cuánto me podré saciar con el hambre que yo tengo? Qué jajos, tío. ¿Qué ordinarías de acuerdo? Aunque bien mirado, tú has pesado un hijo. Pues eso será algo buena pesca. Y ya sabes remedio. Quien quiere buena pesca, ha de poner un buen seguro. Así es que, menos un seguro. Dice bien, yo tengo puestos los gritos sobre uno que quiere, ¿eh? Eso es secreto, aunque a lo mejor no te hagan mucho que ya sabía, ¿no? Mirá, allí es el camino. Aquí está pasando algo. Si no, ¿a dónde van corriendo? A mí esto me gusta poco. Me da mala fin a esto. ¿Y qué podrá estar pasando? Yo no sé si pregunte a vos. Nosotros a visitas en este otro momento. ¿Vámonos todas? Pues vamos. Yo también lo compro bien. Mirá, ella está llorando. Os lo parece de lejos. Algo que le pasa aquí. Y hasta ahora no de molestar con estas cosas. Esa lucha. Y a mí esta cosa me da miedo. ¿Vámonos? Silencio. Mirá, aquí en el camino. Me dije que hay un revuelo. Es verdad. Me voy de aquí. Y ya volveremos. Vámonos a nuestras casas. Vamos, vamos. Que esta no sepa.